Continúo con ello, oye, y claro, como yo ya no estaba en los sus, pues si yo le había cogido el gustillo a aquello de subirme a un escenario y cantar y actuar, madre mía, y ahora qué iba a hacer yo, tocando el bajo, sí, me lo pasaba muy bien, pero sin embargo ocurrió una novedad de Don Mariano, que era un moderno, muy moderno, se le ocurrió a un hombre hacer el primer, y creo que último, el primer festival del colegio, del colegio ese, del hospicio donde estuve, de música libre, se podía presentar cualquiera tocando el instrumento que le diera la gana o solamente cantando, y dije, coño, esta es la nuestra, los peques se presentaron, además podíamos colaborar entre nosotros, oye, yo te ayudo, tú me ayudas, tú tocas el acordeón, y yo te ayudo con la trompeta, en fin, yo qué sé, con la bandurria, y entonces yo colaboré con un grupo, unos tres o cuatro, que tocaba uno la batería, y entonces en la batería yo le puse el diseño, como se me daba muy bien lo de la sacería, porque se me tola la tijera, y se me sigue dando, por eso hago colas, ¿ves? No hay mal que para bien no venga. Pues se me ocurrió hacer un diseño en la batería, que estaba de moda entonces, se pusieron de nombre los buenos, que original, entonces a mí se me ocurrió darle la vuelta a la N y hacer un diseño específico con la N, entonces eran los B, E, ¿no? La N era, pues como los pequeñiques, que en la batería ponía, los pequeñiques con la K, que era una Q, era una K, diseño, a T. Bueno, pues nada, llegó el gran día, a T, y aquí nos montamos, unos montaron, no sé qué, a unos les dejaron coger el esqueleto que teníamos en el gabinete de química, de física y química, una cosa, sacarlo de allí, bueno, con un cuidado, tratarlo con un cuidado, a ver si lo vais a matar, ¿eh? Bueno, impresionante. Otro, Erbaz, uno que se llamaba Erbaz, colaboró con nosotros, y yo me monté, nos montamos, un amiguito mío y yo, un amiguito que era un poquito amaneradillo, pero muy majo, muy listo también, que cantaba muy bien, y que era sastre, pues nos montamos un dúo, de tal manera que nos confeccionamos unos pantalones a campanoides, unas camisas amarillas, y una especie como de pañuelo verde al cuello, y hacíamos una coreografía absurda, a T, mientras cantábamos, una canción que compuse yo, en francés, se llamó Un bon vin blanc, que, ¿qué significa ello? Un buen vino blanco, ya ves tú. La canción era, madre mía, espantosa, y entonces, Erbaz, con su acordeón, nos acompañaba, no pegaba nada al acordeón, con una canción que decía una letra surda, y entonces la canción era, un bon vin blanc para beber, un bon vin blanc para soñar, un bon vin blanc para cantar así, y los dos, la, 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 la vuelta, la, 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 una cosa absurda. Y luego encima decía, el vino me trajo su musa y su encanto, y me lo bebí, y por fin soñé, y pude volar. Asurdo Bueno, pues llegó el día de la final presentación con un presentador que era Don Mariano con un micrófono y ahora los buenos, los peques que nos van a cantar no sé qué Fulanito, La Follona ¿Os acordáis de La Follona? que cantaba el tío una canción preciosa que era Una cosa preciosa de canción. Otro, creo que el Virubi, que seguía teniendo la misma cara del Chiquitín, que cantaban los sus, esto se siguió más, cantó una muy bonita que era Quiero dar la vuelta al mundo montado en un burrito, y hacían todos Quiero dar la vuelta al mundo montado en un burrito, y un burrito con un arangelito que vuele por los cielos y que me dé brinquitos, etc. La, 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 etc. Y salimos nosotros dos, y ahora nos pusimos de nombre Los Valores, Te Mega Hiper Pes, Los Valores. Os vas tocando el acordeón, la introducción, y nosotros dos cantando. Un Bombing Blanc para soñar, un Bombing Blanc para cantar, la, 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 la. Y todos, en la foro de los compañeros, ja, 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 mariquitas, no nos tiraron huevos, porque no había huevos, y mucho menos para llevarlos en el bolsillo. Pero algún zapato hipotético sí que cayó, fue horrible. Incluso el cura, Mariano, tengo que callar a la gente. Callar, por favor, un poquito de respeto a los compañeros. Y nosotros, la, 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 la. La, 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 la que ganaban los peques, porque los buenos, que eran, que les había gustado mucho, pero que había una errata en la batería, que buenos, la N no se escribía así, y yo por más que explique, pero si es que es un diseño, bueno, no veas que ojeriza me cogieron los buenos, por culpa de mi diseño, joder, pues si hubiera estado mariscal en el colegio, que hubiera puesto en la batería, o yo que sé quién, y yo que ya no se escribía así. La Seina ratesamente baja y el羽毛 y el sonido del compuñicante sí�atócritamente. Ternen los chicos y el otro demonio trasero.